Nos conocimos sin saber que un cigarrito y un café Serían la excusa para el tiempo de los dos Voy a salir a caminar y aunque es muy grande la ciudad Lo presiento que nos vamos a encontrar Porque no tuviste encendida la chispa de nuestro amor Yo ahora te llevo en cada latido de mi corazón Yo necesito tu amor, dame tu amor Necesito tu amor, igual que ayer ¿Cómo explicarte la emoción cuando escuché por fin tu voz? Llevo desierto en la ciudad, solo para los dos Otra vez en el mismo bar, un cigarrillo y un café Viejas excusas de un encuentro sin final Porque no tuviste encendida la chispa de nuestro amor Yo ahora te llevo en cada latido de mi corazón Yo necesito tu amor, dame tu amor Yo necesito tu amor, igual que ayer Yo necesito tu amor, dame tu amor Yo necesito tu amor, dame tu amor Yo necesito tu amor, igual que ayer Yo necesito tu amor, dame tu amor Yo necesito tu amor, igual que ayer 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 Yo necesito tu amor, igual que ayer